A donde quiera que voy, siempre estoy mirando el tendido eléctrico. Creciendo en Puerto Rico, jugué deportes toda mi vida, y mis compañeras de equipo eran como mi familia. Allí fue donde aprendí la importancia de mantenerme fuerte de forma tal que mi familia siempre pudiera contar conmigo. Cuando estaba en la universidad, el huracán María nos enseñó lo que pudiese suceder con un sistema eléctrico débil y anticuado. Así que me convertí en ingeniera eléctrica, y ahora trabajo para Georgia Power. Tengo la esperanza de construir una mejor red eléctrica que sea fuerte y confiable. En Georgia Power estamos invirtiendo en las tecnologías más seguras y avanzadas. Estamos construyendo la energía del futuro. Mis clientes son ahora como mi familia, y ellos cuentan conmigo y con Georgia Power para un servicio del que puedan depender no importa lo que pase. Y seguiré mirando para asegurarme de que lo tengan. ¡Gracias! ¡Gracias!